¡Hola amigos! Estoy en el jardín de mi abuela y vive en Carmen Voy a mostrarles su jardín Bueno, esta es la cosa principal Y ahora vamos para acá que es más grande Entramos Y si seguimos derechos están donde seleccionamos los autos y después está el parque del fondo Yo ahora estoy subiendo Para mostrarles La parte de la esquina que tiene por acá un asiento con ruedas de carro o carril viejo Acá Si venimos un poco más para acá hay esto para saltar que es muy peligroso por acá Y estos son los tornillos que se llaman pibes Y si vamos por acá ¿Vení? ¿Vení? Vení a esta cocina y ven a esta cocina y vamos Estamos terminando Por acá arriba tenemos entrada la piscina Hay un autito que lo tiene mi abuela Y si caminamos para este lado hay muchas plantas como una selva y si vamos por acá y si vamos por acá por esta roquita llegamos al estanque de los perros Pero si caminamos por acá Están los lagartos Están los lagartos Pero que no quiero saber ¿Por qué él duerme? Están los lagartos Están los lagartos Están los lagartos Una planta de juegos donde yo generalmente juego Pero si caminamos para acá Te quitamos acá Y un tobogán Y ahora lastimar Mando un beso grandote Y Bye Friends